Entrevista Central Este domingo transcurrieron las elecciones en Venezuela en las que Nicolás Maduro fue reelecto para el tercer mandato con 51,2% de los votos, mientras que el candidato opositor Edmundo González del partido Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 44,2% de los votos. El gobierno de Maduro está enmarcado en 25 años de continuidad de la Revolución Bolivariana que inició con Hugo Chávez. Maduro gobernará ahora y como les decíamos ahí temprano hasta 2030. Ahora estamos en contacto con Ignacio Martirené, periodista de Canal 12 encargado también de Política Internacional con quien estamos ya en contacto y nos está escuchando. Bienvenido Ignacio a Comunidad Udela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias a vos por hacerte estos minutos para conversar con nosotras. Contanos qué tanta información se recibió desde Uruguay sobre la jornada electoral. Bueno, la información que se recibió acá es la misma que se ha recibido en medios internacionales en base a lo que se informa desde Venezuela. Durante toda la jornada de ayer hubo incertidumbre, te diría, en gran parte del día hasta la noche, cuando finalmente fue la medianoche hora de Venezuela. Era una de las mañanas de acá a Uruguay, el Consejo Nacional Electoral del país caribeño, bueno, informó públicamente el resultado en base a los datos del organismo con el 80% de los votos escrutados, lo que ustedes recién manejaban, ¿no? Un 51,2% para Nicolás Maduro y un 44,2% para Edmundo González Urrutia. Durante toda la jornada hubo denuncias constantes por parte de la oposición venezolana de que no les estaban dejando acceder a las hojas de votación, a los datos, a las planillas de votación, a los delegados y a los representantes, a los observadores de los distintos partidos políticos. Recordemos que ayer había 10 candidatos a la elección, obviamente los principales eran Maduro y Edmundo González Urrutia, que era el candidato de María Corina Machado, de la oposición que se unió en la Mesa de Unidad Democrática para enfrentarse a Maduro, y durante todo el día de ayer, tanto María Corina Machado como González Urrutia, como representantes de la oposición, fueron, para los distintos medios locales e internacionales que estaban poniendo la elección, denunciando que no les dejaban acceder a las actas, de hecho también hubo denuncias de que a mucha gente no la dejaban entrar a votar en los centros de votación. Había una gran movilización por parte de dirigentes y de partidarios y simpatizantes de la oposición o de tractores del gobierno chavista de Maduro, y bueno, durante todo el día fue esa la información que se conoció hasta la noche, había un gran hermetismo y muchas dudas sobre el resultado que se podía concretar o que se podía informar, y bueno, finalmente, como ustedes también lo vieron y como se informó en los distintos medios acá en nuestro país, se conoce este resultado, un ratito después, el propio Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, en un acto público, reconoce su victoria, además denuncia un hackeo contra el sistema electoral venezolano por parte de otro país que no dijo cuál era, y pidió que la comunidad internacional respetara el resultado de la elección, posteriormente la oposición, María Corina Machado fue la que denunció que Edmundo González Urruti había ganado un 70% de los votos y 30% para Maduro, y que no iban a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral. Es bueno decir que el Consejo Nacional Electoral es de corte chavista, o sea, está dominado por el chavismo, entonces eso también, obviamente, genera suspicacias sobre el resultado electoral, que ha sido también desconocido por distintos países, y ha sido puesto en duda también por otros, por ejemplo, bueno, acá en Uruguay el presidente Luis Lacalle Pó fue uno de los primeros mandatarios del mundo y de la región. Sí, creo que enseguida que se supieron los resultados. A la 2 de la mañana en desconocer el resultado, y después también hubo otros mandatarios, Gabriel Bolsch de Chile, dijo que le genera muchas dudas al resultado, desde Estados Unidos también pusieron en cuestionamiento lo que fue este resultado, desde la Unión Europea también, y bueno, un resultado al cual se llega también recordemos por un proceso electoral en el cual María Corina Machado fue inhabilitada para participar de la elección por denuncias de presunta corrupción durante el gobierno del mandatario interino Juan Guaidó, que nunca fueron probadas tampoco, por eso después fue finalmente Mundo González como candidato, tampoco pudo ir la otra candidata que había designado Corina Machado, que era Corina Lloris, que es una filósofa que tampoco se pudo inscribir a tiempo, por un supuesto problema en la web del Consejo Nacional Electoral, en fin, hubo todo un proceso de campaña hacia esa elección que también estuvo bastante cuestionado en su legalidad y en su imparcialidad, y bueno, se llega a este resultado que para muchos era esperable, pese a que se ha visorado, se anticipaba en base a las últimas encuestas, que la oposición de verdad tenía chances de ganar esta vez y que el chavismo podía dejar el poder después de 25 años, como ustedes decían. Ahora, Ignacio, de los venezolanos en el exterior, bueno, se supone que solo el 1% pudo votar por ciertas trabas que se impusieron, ¿crees que esto incidió en este resultado a favor de Maduro? Y bueno, yo creo que sí, ese es el porcentaje final de la gente que pudo votar en el exterior, sin dudas que incidió, recordemos que según datos de la ONU, más de 7 millones de venezolanos se han ido del país en los últimos 10 años, y el voto en el exterior está habilitado en Venezuela, a diferencia que en Uruguay, lo que pasa es que tienen que estar inscritos en los consulados y embajadas de Venezuela en cada país, y eso ha sido un problema para muchos migrantes venezolanos en los distintos países de destino a los que han llegado, y eso quizás también fue uno de los aspectos que generaron la dificultad para que pudieran participar del proceso electoral, allá yo escuchaba medios internacionales, por ejemplo, hay muchos venezolanos que viven en Chile, acá en Uruguay también, pero por ejemplo, yo miraba medios chilenos donde hay una comunidad muy grande de venezolanos y muchos se quejaban de que les pedían muchos documentos para votar en el consulado y en la embajada, no me queda claro cuáles son los documentos, se supone que con el documento, con el carnet de identidad, con la cédula, deberían poder votar en el exterior, pero bueno, eso también genera dudas, y acá el tema es que los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral, como mencionaba, son datos que tiene, que es la autoridad electoral de Venezuela, lo que pasa es que como es controlada por el gobierno, eso ya de por sí genera dudas, y después los datos que ayer daba a conocer María Corina Machado, del 70% para El Mundo González y 30% para Maduro, y denunciando fraude, diciendo que no iban a reconocer los resultados, también hay que verlos, porque ella decía que contaban con todas las actas de los centros de votación, que eran las mismas actas que tenía el Consejo Nacional Electoral, pero hay que ver también, tienen que presentarse los documentos, tanto el organismo rector de las elecciones, como la oposición, y cotejar los resultados, y después que haya una, que se transparenten los resultados para que se confirmen, ahora Maduro ya se da como ganador, la comunidad internacional, gran parte está desconociendo el resultado, pero hay que ver qué pasa, porque Maduro sigue teniendo el control de la mayoría del Estado venezolano, así como de la Fuerza Armada, y se ha mantenido en el poder desde la última elección del 2018, que también fue desconocida por gran parte de la comunidad internacional, o sea que en realidad el resultado era algo que podía ocurrir, y que Maduro se mantenga en el poder, si es que se confirma que el resultado es legítimo, bueno, es algo que también ahora podría ocurrir, las dudas y las suspicacias siguen estando, y bueno, y hasta que no se transparenten los resultados, que eso es algo que no se sabe si va a pasar de manera íntegra, no se puede tampoco dejar de tener dudas, o no se puede confirmar de todo a nivel internacional, digamos, este resultado de la elección de Venezuela. ¿Todavía faltan 20% de los votos por escrutar, o tenés idea si ya se ha avanzado en eso, porque lo último era que era el 80%? No se ha confirmado todavía por parte ni del Consejo Nacional Electoral, ni en medios internacionales está la confirmación, los datos se dijo por parte de ayer, el vocero de la Autoridad Electoral Venezolana decía que se iban a dar a conocer, iban a estar publicados en los próximos días en la página web, no está de todo claro si ya se finalizó el escrutinio, ayer, ustedes lo escucharon, decía que el resultado ya era irreversible, y María Corina Machado, líder de la oposición, decía que ellos tenían el 40% de las actas de las elecciones, y que eran las mismas que tenía el Consejo Nacional Electoral, desconociendo las otras actas a las que hacía alusión el presidente de la Autoridad Electoral Venezolana. Por lo cual, bueno, a mí me parece que en este momento, en este escenario, es difícil asegurar cualquier cosa, me parece que no se puede asegurar que haya habido fraude todavía, pese a que obviamente genera muchas dudas del proceso electoral, pero tampoco se puede asegurar que Maduro haya sido reelecto de manera transparente, porque todo el proceso estuvo viciado de irregularidades, tanto la campaña como mencionaba, con candidatos como María Corina Machado inhabilitados, sin ninguna explicación mayor, la Contraloría fue la que la inhabilitó del Estado, y después, bueno, todo el proceso de ayer tampoco fue de todo transparente cuando hay dirigentes y delegados de la oposición que estuvieron denunciando todo el día que no podían acceder a las actas y que hubo veedores internacionales que fueron expulsados, por ejemplo, de la Unión Europea, y finalmente hubo países que no enviaron, como Brasil, por ejemplo, porque ante la situación y el contexto directamente decidieron no enviar observadores de sus países para ver justamente la transparencia del proceso electoral. Como siempre ha pasado en los últimos años en las elecciones en Venezuela, después de conocer ese resultado, los aliados de Venezuela, como por ejemplo Cuba, Nicaragua, China, Rusia, reconocieron la victoria de Maduro, lo felicitaron, y destacaron la transparencia del proceso electoral venezolano. También pasó que en nuestro país ha pasado en las últimas horas, que ahí mencionamos al presidente de la calle, que fue el primero en desconocer el resultado, pero también dirigentes del oficialismo, como el candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado, como Andrés Ojeda, como otros dirigentes del gobierno, oficialistas lo desconocieron, pero también del Frente Amplio. Mario Vergara, el senador Mario Vergara, dijo que genera también muchas dudas del proceso electoral y pidió que fueran transparentados los datos. También el ex precandidato Andrés Lima habla de lo que ha sido la acción del régimen de Maduro para perpetuarse en el poder, cuestionando justamente la elección y la transparencia, pero bueno, después por ejemplo el MLN Tupamaros reconoció ayer también en la madrugada el resultado y habló de la transparencia del proceso y también del Partido Comunista. El diputado Ronnie Corvo también dijo que era un sistema muy transparente porque es un sistema que también cuenta con datos digitales, o sea, la persona va con su huella digital, pone la huella digital, ahí aparecen sus datos y se imprime el voto que ellos eligen de manera electrónica y después ese voto impreso es el que ponen en la UNA para que haya también un... y se cotejen después los votos digitales con los votos físicos, ¿no? Pero eso es lo que todavía no está claro, cuáles son los resultados a nivel ni del sistema digital ni de los votos físicos, porque eso es a lo que no se ha tenido acceso en su totalidad por parte ni de la oposición ni de los observadores internacionales y veremos después si a nivel de gobierno se trasladan los datos a la comunidad internacional, a los países que los están reclamando, como por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea. Eso es lo que todavía está muy en duda. Entonces la situación no solo genera tensión, sino que más incertidumbre en un proceso que por sí ya se lo avizoraba como bastante complejo y con falta de transparencia. Ignacio, un tuit que por lo menos a nosotros nos llamó la atención, no por de quién viene, porque bien sabemos que Millet es contrario al régimen de Venezuela y a sus mandatarios, sí una cosa que llama la atención es que dice que Argentina no va a reconocer otro flaude y que espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. ¿Cómo se puede tomar esto en este contexto? Y bueno, yo creo que no fue el único Millet que habló de que las Fuerzas Armadas tienen que hacer respetar el resultado electoral en Venezuela. Creo que, a ver, la postura de Millet, como vos bien decías, es más que conocida, hay otros gobiernos a nivel internacional que no reconocen el gobierno de Maduro y no lo hacen desde la última elección en 2018. La Fuerza Armada Bolivariana, como se llama la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, ya dijo su ministro de Defensa, que es el cargo superior, dijo el jueves o el viernes, que no les correspondía a ellos hacer respetar los resultados de la elección, que está el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo rector de la elección en Venezuela, que los resultados se tienen que acatar. Ha habido, recordemos, en este último mandato de estos últimos seis años de Maduro, intentonas golpistas o algunas situaciones en las que pudo gestarse un derrocamiento del gobierno de Maduro con el acompañamiento y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Un acuerdo fue en el 19 que Leopoldo López también con otros dirigentes fue apoyado por algunos militares y finalmente eso fue contrarrestado por el conjunto de la Fuerza Armada. Maduro ha mantenido el control del ejército, ha seguido a la línea de Hugo Chávez de darle una participación directa a la Fuerza Armada en el gobierno. Entonces, en eso ha basado su poder y su mantención en el poder Maduro, porque la legitimidad de este último gobierno de Maduro ha sido cuestionada desde el inicio. Recordemos que en Venezuela la votación, primero, no es obligatoria, de hecho ya votó muy poca gente, o sea, menos de la mitad del padrón, y es una elección de una sola instancia, o sea, no hay segunda vuelta, como en nuestro país, y además hay reelección indefinida, que la reelección indefinida fue instalada, instaurada en el año 2009 con una reforma constitucional que envió el gobierno de Chávez a la Asamblea Nacional, que está en el Parlamento Venezolano, que es unicameral, y donde el oficialismo tiene mayoría ahora y que son elecciones que se hacen a mitad de término del gobierno, a mitad del gobierno, no son con el gobierno, no son con la presidencia, y entonces Maduro puede ser reelecto si mantiene el control del Consejo Nacional Electoral, como lo tiene ahora, y de la Fuerza Armada, podría seguir siendo reelecto muchas veces más, de hecho ustedes lo mencionaban recién, va para 18 años en el poder, ahora va a terminar un mandato de dos gobiernos, son periodos de seis años de gobierno en Venezuela, va por 18 años, ahora sí se confirma su reelección y se mantiene en el poder y no pasa nada más, y venimos de 25 años en Venezuela y de 25 años de gobiernos chavistas, entonces la legislación puede, si la Fuerza Armada sigue apoyando a Maduro, la legislación puede perpetuarse, es un gobierno autócrata, claramente es un gobierno autoritario, se le puede llamar de distintas formas, se le puede llamar régimen autoritario, se le puede llamar a esta altura, creo que dictadura es un término, que si vos no tenés elecciones limpias o a la oposición habilitada para votar, ya al final pierde legitimidad la elección, o sea, digamos que es importante las definiciones y llamar a los gobiernos como lo que son, pero en este caso ya en realidad como que ya todo lo que se ha hecho con la elección deja de tener sentido, ya no se puede claramente ver o llamar como un gobierno democrático cuando la elección ha estado tan viciada de irregularidades o tan manchada con distintas irregularidades. Entonces, bueno, yendo a tu pregunta sobre la Fuerza Armada, si la Fuerza Armada se mantiene fiel a Maduro, la situación me parece difícil que cambie y a eso creo que iba mi ley y otros mandatarios que han apelado a, digamos un poco, agitar a la Fuerza Armada. Tampoco me parece algo prudente de un mandatario que esté llamando a la Fuerza Armada de otro país a que actúe para derrocar a un gobierno. Me parece que eso tampoco es algo que ayuda a la situación de Venezuela. Pero bueno, son posturas que toman distintos líderes mundiales. Recién vos decías que fue muy bajo el porcentaje de personas que concurrió a votar, sin embargo anoche un poco lo celebraban el hecho de que haya sido el 59% de la población. En un país donde el voto, como vos decías, no es obligatorio, ¿es bajo el 59%? ¿Fue 59% al final? Sí, fue 59%. Ahora me dejaste con la duda. ¿Fue 59% también? Me acabo con la duda. Bueno, no, a ver, en realidad eso es relativo. Capaz que no es bajo para un país. Hay países en los que la votación, el voto no es obligatorio, la votación es mucho más inferior, ¿no? Claro. No, no, no sé si es bajo o es alto. Podría haber sido más alto y cuanto más alto era, me parece que según los últimos sondeos ayudaba más a la, favorecía más a la oposición que al gobierno de Maduro. Si la votación era más alta, creo que ahí también incluye lo de la votación en el extranjero que ustedes mencionaban. Pero bueno, claramente, en los países en los que las elecciones no son obligatorias, los resultados no siempre son los previstos, los que se pueden anticipar. Yo creo que acá igual, más allá de la obligatoriedad o no de la votación, hubo un movimiento importante de gente. En Venezuela, ¿no? Y en el mundo para participar, tanto a favor como en contra de Maduro, pero hubo un gran movimiento de Venezuela. Yo creo que en las últimas elecciones en Venezuela, de las que yo tengo recuerdo, no se había visto a nivel internacional tanta movilización de gente en distintas partes del mundo y obviamente de la diáspora venezolana, ¿no? Pidiendo un proceso electoral transparente y, bueno, y en muchos casos pidiendo un cambio de gobierno, en otros apoyando al gobierno actual, pero yo creo que igual ha habido un movimiento importante. Obviamente, cuanto más gente vota, más, me parece que se refleja con mayor claridad en la voluntad popular. Y hay elecciones que son más cruzales que otras. En nuestra cultura, acá en nuestro país, como las elecciones son obligatorias, yo creo que tenemos una cultura cívica mucho más afirmada y afianzada. Afianzada, entonces cualquier elección es importante, pese a que después, bueno, quizás haya un mayor descrevimiento o menor descrevimiento de la política o lo que sea acá en nuestro país, pero son cruciales siempre las elecciones. En otros países no tanto. Y, bueno, yo creo que en esta oportunidad, en Venezuela, era una elección crucial y era una elección histórica para los venezolanos, por lo que se vio a nivel internacional. Ahora, Ignacio, una cosa que vos mencionabas al principio de la entrevista, hablabas un poco de la incertidumbre en cuanto a los datos y ahora también con esto, bueno, de cuánta gente fue a votar, o sea, un poco refleja esto, ¿no? Entonces, te quería consultar porque se supó que hubo al menos 12 portales locales que fueron bloqueados y censurados desde que empezó la campaña. ¿Vos tuviste la oportunidad de conversar con algún colega periodista venezolano? No, o sea, sobre este tema en particular que me preguntás, no, sí he hablado, ahora es un tiempo que no estoy en comunicación con colegas venezolanos, pero sí, tengo colegas que son más afines al gobierno y otros que no lo son. Allá se han también marcado los medios también desde hace tiempo, ¿no? O sea, los medios ya no son, no tienen una independencia o una imparcialidad como la que nosotros conocemos y de hecho, bueno, se denunció también en su momento también al gobierno de Maduro por cerrar medios, ¿no? Radio Caracas Televisión en su momento, que era un medio que estaba más vinculado no al chavismo, terminó siendo también intervenido por el gobierno y bueno, eso generó aún mayor división a nivel de, y menos imparcialidad a nivel de los medios de comunicación. A ver, que sean bloqueados portales o medios, lamentablemente me parece que ya no llama la atención en Venezuela, ¿no? Por las condiciones en las que trabaja la prensa allá y por, bueno, por el tipo de gobierno que rige que rige el país como es el de Maduro, ¿no? Lo que sí, bueno, ayer, creo que todo genera suspicaces en cuanto a, o muchas cosas generan dudas sobre la, sobre cómo se fueron dando los acontecimientos desde el gobierno. Si ustedes analizan cómo se fue dando toda la jornada, lo que hablaba al principio, durante todo el día no se sabía claramente, arranca la jornada con Maduro votando diciendo que lo que diga el Consejo Nacional Electoral es palabra santa que iba a hacer respetar el resultado. Cuando el Consejo Nacional Electoral lo domina el gobierno. Después, no se conoce nada en todo el día, la oposición denuncia constantemente que no tienen acceso a las actas, de hecho, la oposición llama constantemente a los votantes a quedarse en los centros de votación para ver las actas y finalmente, después de la medianoche y una larga espera, recordemos que ayer los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana ahora local, en Venezuela es una hora menos que acá, 6 de la mañana y cerraron a las 6 de la tarde y algunos se extendieron una hora más, de hecho, después de las 7 recién terminaron de cerrar todos porque había gente votando todavía y después de las 12 de la noche se conoce el resultado con el 80% ya de la votación supuestamente, según dice el Consejo Nacional Electoral de las actas escrutadas y este resultado favorable a Maduro por 7 puntos porcentuales y después Maduro enseguida sale a hablar después de que se conoce o sea, sale enseguida a festejar ahí con su gente en el proceso de miles de flores y lo primero que hace es decir que hubo un hackeo que se quiso alterar el resultado electoral por parte de un agente externo y que él exige que a la voluntad y a la dignidad del pueblo venezolano no la pueden doblegar y que él exige y pide respeto a la comunidad internacional y los resultados electorales o sea, todo lo que la retórica de cómo se fue informando todo por parte del gobierno me parece bastante planificado también o sea, como se nota bastante o a mí me genera muchas dudas de cómo se fueron dando todos los acontecimientos con todo un festejo que ya estaba planificado de antemano Diosdado Cabello el primer vicepresidente venezolano rato antes de que se conocían los resultados también llamando a ya hablando de una victoria para Maduro llamando a la calma que iban a festejar con calma y que estaba todo planificado para festejar y para respetar la paz respetar la paz y los resultados como que todo se fue dando de una forma que me parece que por lo mínimo genera dudas en cuanto a cómo se van a conocer y aparte en Venezuela legalmente no se pueden dar resultados a boca de urna o sea, eso en el proceso electoral los resultados los da oficialmente el Consejo Nacional Electoral cuando los tiene no se puede ir haciendo encuestas a boca de urna como se hace acá por ejemplo o en otros países eso está prohibido legalmente entonces claro también todo eso genera cierto hermetismo sobre los resultados hasta que los va a conocer la autoridad electoral que es la que está haciendo tan cuestionada a nivel internacional ahora por su legitimidad o por su imparcialidad Ignacio, tengo una última pregunta porque ahora en este momento más allá de que se dio como ganadora a Maduro en una reelección en realidad hay mucha incertidumbre todavía es un contexto poco claro mucho repudio decíamos recién de parte de mandatarios de otros países ¿qué podemos esperar que suceda quizás en los próximos días? Mirá la verdad no lo sé yo creo que esto se va a seguir dando estos próximos días o sea la comunidad internacional reclamando conocer los resultados reales reclamando la transparencia de los resultados así como me preguntabas por mi ley yo también vi y me parece importante destacar que otros mandatarios que quizás son afines al gobierno de Maduro o mandatarios izquierdistas digamos yo no sé si afines al gobierno de Maduro porque el gobierno de Maduro ya no sé cómo calificarlo en cuanto a su ideología política porque es un gobierno autócrata pero ha habido mandatarios como Boric de Chile por ejemplo que lo mencionaba recién el canciller de Gustavo Petro el primer presidente de izquierda de Colombia Colombia es un país con el que comparte una larga frontera a Venezuela y recordemos que con el gobierno anterior de Iván Duque fue uno de los primeros en romper relaciones diplomáticas con Maduro cuando fue reelecto en los comisos tan cuestionados de 2018 bueno el gobierno de Petro también pidió transparencia y conocer los resultados completos y que no haya alteración de los resultados y demás Lula también en la previa ustedes lo habrán informado la semana pasada también o sea hablaba de la preocupación por lo que había dicho Maduro de que si perdía iba a haber un baño de sangre ya aparte de esa retórica de Maduro que no es nueva a nadie le llama la atención cómo se expresa Maduro públicamente con ese tipo de amenazas solapadas o amenazas directas en muchos casos a que lo intenten sacar del poder o la posibilidad de que pierda una elección y que puede pasar después o sea pero ha habido manifestaciones internacionales de peso de líderes que son de izquierda también en contra de Maduro pero ya no es tanto como antes que quizás se alineaban más mandatarios que eran más afines a la izquierda con el gobierno de Maduro y ahora no pasa tanto bueno Evo Morales por ejemplo Bolivia que es el expresidente que ahora capaz que se postura de vuelta como candidato también salió a apoyar a Maduro pero bueno pero después Ortega Nicaragua eso tampoco es un gobierno democrático también si es un aliado de Maduro y en Cuba lo mismo que tampoco es un gobierno democrático salieron a apoyar a Maduro inmediatamente tras conocerse los resultados pero ya no es tanto como antes que quizás se alineaban más los gobiernos de izquierda con el gobierno chavista ahora no ha pasado tanto pero yo espero que me parece que lo que va a pasar en los próximos días es que van a seguir surgiendo voces reclamando por conocer las actas y que se transparenten los resultados pero yo no sé si eso va a afectar directamente a que Maduro se mantenga en el poder a priori te diría que no me parece que Maduro se va a mantener en el poder salvo que haya algún otro tipo de situación interna en Venezuela y bueno y acá me parece que tampoco se puede reclamar una intervención o sea ni hablar de una intervención extranjera me parece que eso sería terrible sería muy riesgoso y eso no puede pasar tampoco porque muchas veces también se ha hablado de que tiene que intervenir pero ¿cómo interviene la comunidad internacional? para sacar a una persona del gobierno no se puede hacer eso sino que es una intervención para derrocar a un gobierno eso no se puede hacer eso tampoco ayuda o sea tampoco es lo que lo que se puede pedir ni esperar y bueno y agitar a la fuerza armada venezolana para que actúe en contra de Maduro como hizo mi ley como les decía recién tampoco me parece que ayude a generar un clima de paz o a que se genere un proceso de transición democrática en un país que está tan tan complicado como Venezuela no solo a nivel de su democracia sino a nivel de lo que es la economía del país ha atravesado una crisis económica muy profunda en los últimos años con tanta gente y en su país entonces toda la situación es muy delicada en Venezuela a nivel social a nivel político a nivel económico y recordemos que hay una gran parte de la población igual que apoya a Maduro entonces tampoco es tan fácil evitar que haya una situación de tensión o de violencia si tenés un poder un gobierno tan autoritario con tanto apoyo también no solo el de la fuerza armada sino también de gran parte de la población entonces eso genera mucha incertidumbre y bueno tensión y preocupación y bueno redondeando lo que me preguntabas no sé qué esperar yo creo que Maduro se va a mantener en el poder que van a seguir surgiendo reclamos a nivel internacional pero no no sé si puede haber si eso puede generar un cambio o un recuento de votos o que se llame de vuelta a elecciones no eso lo veo más difícil la verdad es un tema que tendremos que seguir entonces en los próximos días a ver cómo cómo avanza conversábamos con Ignacio Martirené periodista de Canal 12 muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar un placer gracias por la invitación yo soy alumno de la Udelar también así que cuando cuando precisen estoy de las órdenes maravilloso un gran abrazo muchas gracias ya volvemos con Comunidad Udelar con Comunidad Udelar con Comunidad Udelar con Comunidad Udelar